Música Cuando se escapen las tablas, subo al bote y te jodo O que las escapen todas, pa' que subas y mejoras O que las escapen tres, pa' que subas otra vez Arriba, abajo, ya bien no me han leído el mefajo Arriba, abajo, ya bien no me han leído la vida Arriba, abajo, ya bien no me han leído la vida Me va a entrar en la cadena a ser en directo, la venida Me va a entrar en la cadena a ser en directo, la venida Me va a entrar en la cadena a ser en directo, la venida Me va a entrar en la cadena a ser en directo, la venida No voy a entrar en la cadena a ser en directo Pues bueno, la venida Pero probablemente añadir si no, antes de a que sald Dah isn't Hay gente que dónde está cocinando, que se ha llevado bastante. Y el melón. Entonces, la semilla se ha llevado a la correria para su día. ¿Dónde están? ¿Dónde están comiendo? ¿Están desperdigados? Porque como no venían... ¡Ay, ay! Con las manos en la masa te hemos pillado.